hola muy buenos días bienvenidos nuevamente aquí les traigo un nuevo vídeo con unas lindas preciosas imágenes este vídeo es a petición de una gran amiga y suscriptora su nombre de ella es julie de fuentes ella me pidió del favor si que se podía yo felicitar a una princesa que está cumpliendo cuatro añitos de edad su nombre de ella es Montserrat Montserrat la princesa aquí su tía Yuli que la quiere mucho y aquí su servidora salvadoreña en California 503 la queremos felicitar y desearles muchas felicidades y happy birthday feliz cumpleaños que dios la bendiga que se la pase bien con sus padres familiares y amistades en su cumpleaños y espero este vídeo le guste y aquí voy 1 2 3 ya y Gracias. 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 Felicidades princesa y esperamos su tía Yuli y yo le haya gustado esta linda sorpresa y que Dios la bendiga. Bendiciones. Que pasen un excelente día. Cuídense. Bye bye. Salud. Chao.